amigos de mundo tuerca tv motormundo acaba de presentar su nuevo modelo el bike x 25 más detalles aquí en la perca tv y es y 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 ¡Gracias por ver! Presentando nuevos modelos al mercado peruano. ¿Y ahora de qué se trata? Así es Nancy, bueno, mucho gusto de tenerte con nosotros en este evento. Estamos acá en Xeneguilla lanzando el X25, que es el primer SUV compacto de la marca en el Perú. Estamos muy contentos, lo habíamos solicitado hace muchísimo tiempo. Ustedes recuerdan que partimos hace poco más de dos años solamente con vehículos comerciales. El Plus de 8 pasajeros, el Gran Plus de 11 y nos faltaba un SUV juvenil con todos los gadgets habidos y por haber en términos de cámara, en términos de conexión Android, Bluetooth, etcétera, etcétera. Cámara de retroceso que la tuvieras en la misma pantalla. Bueno, y tú viste todos los detalles que tiene el auto desde que vinimos acá. Así que muy contentos, creemos que va a ser un producto que va a gustar mucho, sobre todo a la gente joven, hasta los 35 años por ahí. Es un producto, creo yo, perfecto para alguien que quiere un auto entretenido. Mire, tiene muy buena suspensión. Así es, tú lo comprobaste en el camino para acá. Hicimos un recorrido en el cual tuvimos pista, tuvimos semi-trocha ahí, pero con harto hueco y con harta cosa, se comportó muy bien el carrito rompe muelle y rompe muelle es alto. Y funcionó perfecto, como les digo, un SUV compacto que tiene la marca Bike por primera vez en el Perú. ¿Esto viene solamente mecánico o también va a venir automático? Ahora trajimos versiones mecánicas en Comfort y Sport. Y ahora estamos viendo para traer la versión automática. Lo que pasa es que siempre los autos automáticos suben un poquito de valor. Queremos ver cómo es la aceptación de estos autos mecánicos y de ahí traer la versión mecánica de aquí a uno o dos meses más, que debiera tener un diferencial de precios de no más allá de 2.000 dólares. ¿Y cuál es el costo? En la versión Comfort, 11.990 y en la versión Sport o Elite, digamos, 12.990. La diferencia entre una y otra es que la versión Sport trae techo arriba, trae cámaras de retroceso, un aro distinto, un poquito más biselado, un poquito más arreglado y eso es básicamente las diferencias. Pero ambos tienen el mismo sistema multimedia, ambos tienen los mismos gadgets en general. Es motor 1.5. Motor 1.5, 118 caballos, doble airbag, en general ABS, EBD, todos los elementos de seguridad que el carro necesita. Bueno, ya estamos por llegar también a mitad de año, ¿no? Un año complicado, ¿cómo le ha ido el motor? Mira, nosotros la verdad hemos ido acomodando nuestro line-up de producto, hemos ido dejando aquellos productos que ya testeamos y que vemos que el mercado, ya sea por precio, por diseño o por características que tiene el auto, no ha tenido tanta aceptación, nos estamos quedando con los modelos de mayor volumen y esperando que las distintas fábricas nos comiencen a suministrar aquellos productos que nosotros queremos entre los 10.000 dólares y los 15.000 dólares, que es el target al cual queremos apuntar y que nos permita tener el volumen que queremos para cada una de las marcas que trabajamos. ¿Este modelo ya está en todas sus redes concesionarias todavía? Ya lo pusimos en todos los concesionarios en los últimos 25 días, de hecho prácticamente en 20 días vendimos 14 carros. Así que bien, bien. Este es un modelo, el X25 que esperamos vender 250 a 300 unidades anuales. O sea, muy bueno para nuestro primer SUV compacto. Invitarlos entonces a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, la página web, que se acerquen a los concesionarios de Motor. Bueno, están todos invitados, nosotros tenemos cuatro sucursales en Lima, Panamá, Lima Plaza Norte, La Marina, Santa Anita y también tenemos la red de distribuidores en todo el Perú, con servicio técnico, con talleres, con todo. Así que prefieran Bike, es una buena marca, bonito diseño y lo esperamos. Muchas gracias.